qué tal chicos se imaginan poder implementar la realidad virtual en el diseño de tubería bien y es que próximamente vamos a traer nuevo contenido donde vamos a hacer recorridos virtuales a través de las gafas meta quest 3 así como lo escuchan chicos así que por favor si eres una de las personas que les gusta ver mi vídeo pero aún no se han suscrito bueno pues es el momento de que lo hagan chicos porque próximamente vamos a tener nuevo contenido y bien en este videíto bueno solamente para anunciarles y aquí les voy a dejar un pequeño vídeo de una pequeña prueba que hice así que por favor atento a todos los vídeos del canal porque próximamente vamos a tener nuevo vídeo donde vamos vamos a diseñar equipos tuberías a través de los lentes de la realidad virtual así que no se lo pueden y Gracias por ver el video.